Abajo estoy, voy, voy, arriba voy, 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 abajo estoy, voy, voy Y como dice, como dice Y acá si nos vamos, señoras y señores Vamos, chavos, vamos Con todos mis amigos Me rompí esta pachanga, fue al oscurecer Yo llegué a mi casa al amanecer Me duele la cabeza, me duele el corazón Me duele todo el cuerpo y el alma de Dios Era una vampira, era una vampira Tu caballo desvelado, desvelado, desvelado Tu caballo desvelado Esa, hey, hey, hey Tда, te digo, eh, hey Te digo, ah, que más, que más, que más, que más Me duele todo el cuerpo y enJesus A ver, yo quiero que pasen La chica de azul La chica de azul Que pase la chica de azul Para que se avienten los tirotes Parale, ahí está Aguantamos Parale porque nos vamos Su, su Vampira Dos, dos vampiros Dos Sube, sube, sube Y se va más rapidito Más rápido, más rápido, más rápido Ahí viene, ahora sí Ah, ahora sí Ahí viene Y saquen Saquen celulares Saquen celulares muchachos Porque ahí vienen los tiros Giros, tiros Más rápido, más rápido, más rápido Listo, güero Échale, güero Ahí viene Ahora sí Aca Aca Hey, 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 hey Giros, giros, giros Giros Mírala Vamos, vamos Y ahora sí Con esos giros Y a la cama Aca Su, su, su Hey, hey, hey Excelente DJ DJ Vampira Sonido Viro Y ahora sí Con el capítulo No es lo único O sea eso Más rápida Cualizó Yo soy Asia Y yo soy Másermo Cambio, cambio, vuelta, vuelta, bien rápido Los más veloces de los pies, señoras y señores Esta flaquita, flaquita, pero picosa Háganle flaquitos, like Cambio, cambio, cambio Parale, ahí viene La China, desde Canadá ¡Mirá! ¡Hey! 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 ¡De Senegal! ¡Representamos! ¡De Senegal! ¡Listo, DJ Dampino! ¡Más rapidito! ¡Ahora, quien sigue! ¡Eso! ¡Con eso, vampiro!